Música Hace un año fui electa reina de los festejos patronales periodo 2013-2014. Me siento agradecida con Dios Todopoderoso por haberme permitido representar dignamente, con honestidad, humildad y sobre todo con la responsabilidad que una reina tiene con su pueblo que espera siempre lo mejor. Tener la oportunidad de portar la corona y banda de este bello municipio me ha permitido vivir hermosas experiencias y conocer más acerca de mi ciudad y de tener acercamientos con las personas y sobre todo con los niños y niñas con los cuales compartí momentos de alegría y diversión en visitas al Hospital Santa Teresa, así como otras actividades dirigidas a la niñez por parte de la municipalidad. Además, tuve el honor de estar presente en diversas actividades realizadas por la Alcaldía Municipal, en compañía de nuestro alcalde, Dr. Francisco Salvador Iresi y su Consejo Municipal. Entre estas, la inauguración del Parque Dr. Nicolás Peña, agasajo a miembro de las Hadescos, culminación de proyectos de pavimentación e introducción de agua potable en el Cantón Los Marranitos, actos cívicos y religiosos. Además, tuve la bonita experiencia de ser jurado calificador en diversos eventos de belleza y cultura. Agradezco a Dios, a nuestro exitoso alcalde, Dr. Francisco Salvador Iresi, a su Consejo Municipal, al Comité de Festejos Patronales y al Departamento de Comunicaciones por tomarme en cuenta y apoyarme en cada evento trascendental en la historia de Zacatecoluca. A mi madre por estar conmigo en cada momento de mi vida. Al barrio San Sebastián Analco, que con mucho orgullo representé. A Transporte Universitario Revolución por el año de servicio otorgado. Y a los viroleños por sus muestras de cariño. Invito al pueblo viroleño a que participemos con mucha devoción de nuestras fiestas patronales, en honor a nuestras patronas Virgen de Santa Lucía y Virgen de los Pobres. Les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo, lleno de muchas bendiciones. Que la alegría y el entusiasmo sigan reinando en mi querido pueblo de Zacatecoluca. Se despide Karen Stephanie Molina Tranquino, Reina de los Festejos Patronales 2013-2014. Gracias por ver el video.